Yo como docente de la Facultad de Agronomía y también como investigador de INTA, me convocaron para que hable un poco de lo que es la articulación científico-técnica y la necesidad de vincularnos con el sector público y con el sector privado para lograr así alcanzar la innovación, la innovación que es el ciclo final en lo que sería la investigación y el desarrollo. Uno genera conocimiento, produce un stock de conocimiento, pero ese conocimiento tiene que trascender al sector productivo. Un poco vamos a generar ese debate, vamos a hablar un poco de algunas ideas y vamos a poner sobre la mesa la necesidad de la innovación, la necesidad de la articulación, cuáles son a mi entender y con la experiencia a partir de un instituto de tecnología agropecuaria como es el INTA, cómo se logra la innovación territorial, a partir de la generación de conocimiento en el laboratorio, cómo impacta eso y cómo llega al sector productivo. ¿Cuáles son los principales desafíos para que se siga consolidando esa transferencia tecnológica? Fundamentalmente estrategia, fundamentalmente espíritu colaborativo, no nos concebimos como organismo del Estado sin articulación entre los organismos del Estado, entre el CONICET, entre la academia, la universidad, el INTA, SENASA, todos los organismos que conforman el ecosistema público tienen que articular entre ellos y para afuera también con el sector, como lo decía recién el doctor Salvareza, es necesario la articulación pública privada con la empresa, que la empresa tome conciencia de la necesidad de aportar también fondos para lograr ese impacto en la producción, que es lo que nosotros estamos buscando. ¡Gracias!